¿Ves que tenés cosas en común con Juanchi? Comí un asado con Juanchi en la casa, una apuesta que le gané. Terminamos hasta la madrugada, hace como un año. Y ahora yo le debo uno a él que lo pagaré en algún momento, cuando tenga tiempo. ¿Qué apuesta había sido? Habíamos apostado... Ah, él me discutía, discutimos en la radio de que la calle Pogu no había sido candidato a la intendencia. Lo gané, lo gané, la apuesta la gané de antemano. Soy canario, voto ahí. Que no había sido candidato a intendente en Canelones. No lo tenía en el registro, pero nunca fue candidato a intendente. ¿Cómo no? Y perdió por... La paliza, y después me abusé y le hice una apuesta. Digo, tal, ¿querés apostar algo? Postame un asado en vivo. Y lo pagó. Lo pagó. Se le quemó el queso. Una cosa que no te puede pasar es que se te quede el queso. Es el primer asador que... Pero vos perdiste una apuesta después. Perdió una después que voy a pagar cuando tenga... ¿Y esa qué era? No, era sobre el porcentaje de votos de la 7-11. Yo dije que iba a tener unos 10.000 votos. Él dijo que iba a tener 5, tuvo 6.500. Entonces quedó... Aproximación ganó Juanchi. Así es, por número yo tengo un papelito guardado tuyo antes de la interna, donde me ponías con cuánto ibas a ganar. No, no, no. Menos mal que no te aposté. Ahí emboqué cuánto iban a dar y emboqué, emboqué. Gané un par más. Gané a un par de periodistas más que no pagaron, pero metá. En el momento van a pagar. Bueno, como verán, ya estamos con Óscar Andrade, senador electo. Mañana, decíamos, se renueva el periodo legislativo. Pero además estás medio que escapado de este congreso del Zunca, donde así estuvo Tabaré Vázquez. Y donde hubo palabras fuertes. Por ejemplo, no vamos a apuntar los cañones hacia adentro, ni vamos a salir con las tripas en las manos, porque tenemos identificado al verdadero enemigo que nos quiere debollar a la vuelta de la esquina. Esto es lo que dijo el presidente del Zunca, Daniel Diverio. Y respondió también Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia. Dijo que estas declaraciones son temerarias. Sí, hace un contexto de América Latina, ¿no? O sea, en realidad, esa intervención es saludando a las delegaciones que vinieron al Congreso de Brasil, de Panamá, de Colombia. Entonces, repasa la reforma. Dice, nos pasaron a de huellos la reforma laboral en Brasil. Tenemos una situación de asesinato. Bueno, justo uno de los compañeros del gremio de la construcción de Colombia que fue asesinado el año pasado. La represión. Y en ese contexto, lo que dice Daniel es, acá nos puede pasar de que nos pasen a de huellos, en términos laborales. ¿En qué circunstancias fue asesinado? Bueno, no, pero me suena peor la explicación. Cuando lo leí hoy en la prensa medio por arriba, porque no leí todo, pensé que era, bueno, una crítica simbólica de la política económica. Pero si lo está comparando con países donde matan... No, no, yo lo que digo es, hay terrenos, saliendo de la metáfora, yo creo que la propuesta jurídica primera que vamos a tratar pasa de huellos en capo. O sea, objetivamente, su resultado es que el patrimonio de una empresa pública central para el Estado se pone en alto riesgo. Y casi potencialmente su desarrollo es que uno de los componentes principales para el Uruguay en mucho tiempo, como son... Bueno, yo creo que hay una afrenta contra las libertades individuales. A mí todavía nadie me explicó en qué mejora la seguridad ciudadana que te puedan llevar detenido y no haya obligación de darle orden al fiscal. Para, pero vamos por partes porque ya me pasas de ANCAP al S1. Después son en los contenidos. Lo que dice el gobierno es que lo que va a hacer con cierta liberación de lo que es el monopolio, como pasó en el caso... Cierta, cierta. Bueno, vamos a ver hasta dónde va finalmente el proyecto. Pero lo que dice no es un poquito embarazado. ¿Estás embarazado o estás embarazado? Es desmonopolizamos. Sí. ¿Cuál es el resultado? Nosotros tuvimos desmonopolización del... En el sector de comunicaciones. No, no, en ANCAP del asfalto, en la ley de urgencia del año 2000. Y tenemos todos los años que importar gas. Además, cada vez que tenemos que importar gas en invierno nos hará más caro. Y cada vez que tenemos que importar combustible porque se para la planta nos hará más caro. Sí. Entonces el resultado es, o bien una multinacional que compite en toda la línea y por lo tanto genera ANCAP una circunstancia de inviabilidad, porque si ANCAP tuviera que importar, supongamos la mitad, tuviera que comprar la mitad del petróleo, con esta estructura de costos, sería así inviable ANCAP. Por lo tanto, pasás de un monopolio público a un monopolio privado. Esa es la circunstancia. Con todas las pérdidas desde el punto de vista industrial de lo que implica refinar acá, bueno, es una decisión. Temeraria para tomar el marco de la ley de emergencia. Pero no es lo que dice el gobierno que es el objetivo de la ley como está. El ministro designado Paganini dice que lo que quiere es potenciar ANCAP, que salga a competir en la región, que pueda vender sus combustibles en Brasil, en Argentina, que puede ser competitiva con la estructura de costos. Sí, sí, hoy puede vender en Brasil y en la Argentina. Nada le impide vender en Brasil y en la Argentina. A ver, la ley no habilita ANCAP a vender en Brasil y en la Argentina. Lo que digo es, lo que sí habilita... No, abre las fronteras. No, no habilita. Hoy tenés todas las posibilidades, de hecho, poder refinar. Estás en una zona donde hay ausencia y déficit de refinación. Lo que pierdes es el monopolio interno. Al perder el monopolio interno, lo que tenés es dificultades. ANCAP con la estructura de costos actuales. Supongamos, viene una empresa multinacional que se queda refina a la mitad del combustible, ¿no? O un sector privado al que le importa importar gasoil. Y de la canasta de productos que hace ANCAP hay uno que no tiene que hacer, se encarece todo el resto. Nada, pero lo que dicen es, para ANCAP competir en el mercado externo, tiene que tener el músculo de competir en el mercado interno. Si no, no puede. Sí, pero a ver. Creo que el objetivo es ese. Claro. De vuelta. Al habilitarse la inflación... Digo, ¿cuáles son los objetivos? Porque nadie va a querer que se partan medio de la comida. Hoy tenés todas las posibilidades de competir en el mercado interno, de refinar, de exportar. Eso no te lo habilita. No, hoy no lo pita. En el interno no. No te lo habilita la ley. Lo que genera la ley es, contrario a lo que fue el pronunciamiento ciudadano en el año 92, contrario a lo que fue el pronunciamiento ciudadano en el año 2003, es poner en riesgo el patrimonio público. Y eso tiene un montón de externalidades. O sea, si mañana lo que tenemos es un monopolio privado, ¿cuáles son las condiciones del punto de vista país de mayor dependencia? No hay duda. Entonces, esas cosas se ponen claramente en riesgo. Y me parece que está bueno que pongamos arriba de la mesa que el debate general que tenemos hoy, por primera vez se reglamenta el derecho de huelga, ahora ha anunciado que van a intentar modificar. Pero en décadas nunca se animaron a tanto de abordar las relaciones laborales desde un costado tan hemipléjico. Porque, a ver... Pero Andrade, el artículo que intenta, me parece evidente a mí, pero bueno, es que no haya ocupaciones. El PIN se le ha pedido que se redacte mejor para que quede claro que no se quiere reglamentar el derecho. Y le han dicho que sí. Mirá, si vos tenés que analizar los problemas... Recuerden que tenés una pareja, ¿no? Tenés una pareja donde, yo qué sé, el muchacho en la pareja tiene problemas de alcoholismo, la golpea, es un vago... No, tiene un montón de problemas. Y la muchacha resulta que pone a veces el informativo alto. Digo, si vamos a abordar el problema de la pareja, tiene que bajar el volumen en el que pone el informativo. Digo, no, pará, acá hay otro tipo de problemas. Entonces, supongamos que vamos a analizar los problemas laborales en el Uruguay. Las ocupaciones son el informativo alto. Vamos a analizar los problemas laborales en el Uruguay. Tenemos una cuarta parte de los trabajadores que están en la informalidad, tenemos un nivel de siniestralidad que sigue siendo alto, tenemos una cantidad de trabajadores que tienen condiciones todavía de trabajo muy precarias, tenemos salarios bajos, hay problemas para los trabajadores de más de 50 años para conseguir trabajo, hay desigualdades de género en el trabajo. Abordás el tema de las ocupaciones. O sea, ¿dónde se dan fundamentalmente estos problemas? Lo de la informalidad, salarios bajos, condiciones de trabajo precarias, donde hay ausencia de sindicato. Vaya a las ramas donde hay ausencia de sindicato, yo he recorrido la forestación, los frigoríficos, los trabajadores del arroz, hay chupan tóxicos. Entonces, cuando abordás las complejidades de los temas laborales y decís, el problema son las ocupaciones, que puede habernos empuñadito en el año, la mayoría en situaciones límites, la mayoría, porque ya encontrar la doble combinación, ocupación no en situación límite, y bueno, capaz que ahí hay una en el año, porque la mayoría es cuando la empresa se fue, cuando no paga durante meses, y ahí hay problemas de los huelguistas, en una de las formas del ejercicio de huelga fue ese incumplimiento patronal. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores que no están de acuerdo con esa huelga? ¿Con las huelgas? Que eso es lo que en parte... ¿Qué pasa con los trabajadores? Van y trabajan. ¿Qué pasa acá cuando hay un paro? Van y trabajan. En el 99% de los casos van y trabajan. ¿No? En la construcción en general, el nivel de acatación a las medidas es de arriba un 90 y pico por ciento. Sí, la construcción es verdad, pero hay aquellos que no denuncian... En Uruguay, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe qué es lo que pasa con el trabajador que no está de acuerdo en la huelga. ¿Qué pasa? Va y trabaja. No siempre los dejan ingresar a trabajar. A ver, de vuelta. En general, va y trabaja. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la empresa que despide al trabajador huelguista? En general, va y despide. ¿No? Va y despide. ¿Qué pasa cuando hay discriminación en las mujeres? Hay discriminación. ¿Qué pasa cuando hay discriminaciones? Sí, o sea, nosotros en el año 2013 creamos un observatorio laboral, porque teníamos este reclamo de decir, bueno, pero los conflictos, ustedes van a conflictos por cualquier cosa. Entonces, vamos a estudiarlo. Y armamos un ámbito tripartito. Gobierno, cámaras empresariales y sindicatos para mirar la conflictividad, que presentara anualmente el informe de la conflictividad. ¿Qué nos dio? Arriba del 90% de los conflictos, son conflictos que su origen tienen incumplimientos patronales. Entonces, ¿el problema es el ejercicio de la huelga o son los incumplimientos patronales? Entonces, lo que estoy en contra es del enfoque. Si vos tenés que abordar las relaciones laborales, bueno, pongámonos en línea con la OIT, que tiene un convenio del 158 que prohíbe el despido sin causa justificada. Lo que estamos a la huelga y no es la huelga lo que está en cuestión. Es lo que yo decía nomás. Lo que está escrito es la huelga y la ocupación por la OIT es una de las formas del ejercicio de huelga. O sea, pongámonos de acuerdo. La ocupación es una de las formas del ejercicio de huelga. Lo dice la OIT. Lo único que dice es que sea pacífica, que se deje ingresar los no huelguinistas, pero es una de las formas del ejercicio de huelga. Ahora, reglamentar... O sea, pararte a abordar de vuelta las relaciones laborales y decir, bueno, lo primero que tengo que poner es si no puede haber trabajadores del arroz chupando tóxicos o que los fumiguen mientras cosechan. ¿No? Eso ya está escrito, ¿no? Sí, pero eso pasa. Está bien, pero está escrito. Está escrito que no podés estar en negro, pero uno de cada cuatro trabajadores está en la informalidad. Y es el mejor dato. Aquí estamos hablando de las modificaciones legales. Que hay que cambiar la realidad, sí. Que tenés insuficiencias legales. Si yo quiero despedir a María Noel porque es mujer, soy el empresario y la despido porque es mujer, no tengo que dar explicaciones de por qué la despedí. Ninguna. ¿No? Entonces, tengo arbitrariedad para discriminar. ¿Qué ella puede demostrar ante la justicia que la despedí? ¿Cómo hace? Bueno, por eso te digo. Si yo no tengo que dar explicaciones. O sea, si el despido es libre. O sea, a diferencia de lo que nos pide la OIT desde el año 82, que dice, no puedo dar despido sin causa justificada, si quiero despedir a tal porque está en situación de discapacidad, lo despido. Pero aparte, lo sabemos. O no hemos visto trabajadores que sufrieron un problema de columna y después son echados. O con mujeres que porque quedaban embarazadas después son echadas. O no, no conocemos. O quienes por afiliarse a un sindicato fueron despedidos. Y la carga de la prueba es muy compleja. ¿No tienen protección legal hoy? Entonces, lo que digo, no, eso no existe. Yo cuando fui diputado lo planteé en una minuta, de decir, bueno, pongámonos en línea con la OIT ya que tenemos este tema de abordar las relaciones laborales. Hoy el despido en Uruguay es libre. Entonces, si decimos, tenemos que abordar normativa que ayude, es más, lo que dice la OIT, tiene que haber un tribunal donde si la empresa no demostró que tiene fundamentos para el despido, que es la medida máxima. O sea, así como la medida máxima es la huelga para el trabajador, la medida máxima para la empresa es el despido. Tendría que ser la última medida. Si no demostró, tiene que ser reintegrado. Entonces, si queremos abordar las relaciones laborales, ¿cómo no? Bienvenido al debate. Discutamos todo y tratemos de prevenir los conflictos. Ahora, prevenir los conflictos, si vamos a un estudio serio, no es reglamentar los sindicatos. Prevenir los conflictos es prevenir los incumplimientos patronales que generan la mayoría de los conflictos en Uruguay. ¿Queremos Uruguay con menos conflictos? ¿Se dan los incumplimientos? ¿Sobre algo se dan los incumplimientos? ¿Sobre algo que está escrito? Cuando incumplen... No, de vuelta, en Uruguay el despido es libre. Está bien. O sea, si un empresario... Una cosa es el despido, otra es los incumplimientos. Claro, pero lo que estoy diciendo es, una de las fuentes principales de conflictos, de las principales, tiene que ver con los despidos. No, para hablarte de una. eso que me planteas es lo que quiero... Yo quiero despedir a alguien porque no me gustó la cara, lo despido. Pero lo voy a tener que justificar como que en realidad estoy haciendo un ajuste en la empresa y... No, pero ya tenés que demostrar. Todo se está bien. Pero tenés que demostrar que efectivamente no lo vas a sustituir la semana que viene por otro. Y lo que tenés que demostrar es que hubo causas razonables para el despido. Sí, sí. Entonces lo que quiero decir es, si queremos abordar el tema de las relaciones laborales, no empecemos, empecemos por el control de la informalidad. A ver, hay dos formas. La informalidad como estrategia de sobrevivencia del que sale a vender torta frita en la esquina y no pagó monitributo es una cosa. La informalidad como estrategia competitiva es un cáncer para la economía. Es un cáncer. Acá tuvimos barrios privados que se hicieron con trabajo informal. O sea, casas millonarias, no era que no tenían forma de estar en la informalidad. Entonces, cuando vos estafás con los aportes al Estado, podés ir preso por defraudación tributaria. Cuando vos estafás con los aportes a un trabajador, tenés que ir al BPS, hacer un convenio, arreglarse no sé cuántos años, aunque claramente se demuestre que vos lo hiciste, digamos, adrede como estrategia competitiva precaria. Queremos abordar los problemas del Uruguay. ¿Abordemos estos problemas? ¿Cómo hace para encontrar trabajo a alguien que tiene más de 50 años en Uruguay? Eso no es una dificultad. Eso no es necesario bolsas de trabajo para generar registros que permitan ingreso democrático al trabajo. Estoy de acuerdo, pero van 15 años de gobierno del Frente Ampli. Todos estos problemas que tú estás enumerando, todos, yo los reconozco la mayoría como ciertos, pasaron 15 años de gobierno... Muchos se resolvieron y muchos no. Y sobre estos temas... A ver, yo fui poco tiempo legislador, pero presenté un proyecto de bolsa de trabajo que al final no fue aprobado en el año 2015, otro de trabajo para personas en situación de discapacidad y el convenio 158. No te los digo hoy. O sea, si vos me mirás, apenas entré... Sobre estos temas... No fueron las cámaras empresariales ni el gobierno electo el que no te lo llevó. El proyecto de discapacidad se recorta con un acuerdo en el que fui muy crítico. Todo el mundo me escuchó que generó resultados que generó. No ingreso, porque al final del día ahora me tienen que discutir los que lo modificaron cuál fue el resultado de la iniciativa. Se recortó la posibilidad de ingreso, el 158 no se reglamentó. Ahora, en estos 15 años se resolvieron todos los problemas laborales. No, pero algunos sí. Algunos sí. Hay negociación colectiva, hay libertades sindicales, hay ley de responsabilidad penal, se reglamentó el convenio 155 para las tripartidas de seguridad. O sea, hubo avances. Pero era tan precaria la condición de origen. Esos avances permitieron que saltáramos de un 40% de informalidad a un 25% de informalidad, pero sigue siendo la informalidad un problema. Y está trancada hace años. Claro, está casi que desde el 2013-14 que quedó empantanada. Entonces yo te diría, no sé hasta dónde no fue el ciclo de auge económico lo que me llegó a la formalidad. No, yo no tengo dudas, por lo menos en la construcción no tengo dudas que la mayor fortaleza sindical fue una clave para que en zonas enteras del Uruguay donde la informalidad era la regla, Carrasco, zonas de Punta del Este, hoy haya mayor formalización. ¿Y después qué pasó? Porque también sobre eso tenemos que discutir. Cuando hablamos del abordaje sindical, ¿dónde es que tenemos mayor siniestralidad? ¿Dónde es que tenemos mayor trabajo en negro? ¿Dónde es que tenemos mayores condiciones de precarización del salario? ¿Incumplimiento del convenio donde no tiene sindicato? Entonces cuando se aborda el problema del trabajo, cuasi abordando la asociatividad de los trabajadores como una patología. A ver, ¿dónde el gobierno que viene plantea más impuestos para los trabajadores que tienen peores condiciones? Eso es lo que tenemos arriba de la mesa porque cualquiera sabe, cualquiera que le diga la verdad, la gente sabe que un trabajador rural que va a conseguir trabajo mañana no va a elegir la forma de pago. La forma de pago la va a elegir el estanciero que lo contrata. Y si no, no entra a trabajar. Y si le dice, acá pagamos en efectivo, mi amigo. Puse el mismo ejemplo varias veces estos días. También es verdad que hay muchos trabajadores rurales que hoy prefieren agarrar el efectivo. Claro. Eso hay que tenerlo claro. Pero el que prefiere agarrar el efectivo lo cambia en el banco. Pero para muchos de esos hoy es más impuesto. No tiene opción. Una trabajadora doméstica que está buscando trabajo viene a buscar trabajo. Yo pago en plata. Bueno, tiene dos riesgos. Más trabajo informal y más impuesto porque no tiene tarjeta se va a pagar masiva. Ese resultado, ¿a quién afecta? Bueno, principalmente al trabajador que hubiera querido, hubiera preferido tener otro margen para negociar. Pero ¿cuántos trabajadores hay hoy que también agarran esa plata porque prefieren que le den el efectivo en la mano? Porque no piensan en el aporte, lamentablemente, de su jubilador, sino en las bocas que tienen que alimentar. pero después todos pensamos en el aporte. Yo trabajé en un estudio sobre densidad de cotización en el año 2004. Las trabajadoras domésticas no llegaban a un 50% de densidad de cotización. Esto es, cada 10 años de trabajo tenían menos de 5 aportados. Lo mismo pasaba con los trabajadores de la construcción. Cuando abordamos la reforma de la seguridad social, hoy tan cuestionada, porque hoy yo escuché a Mieres, qué horrible, se encareció la seguridad social. No se da cuenta que miles de esos que se jubilaron, miles de esos trabajadores y trabajadoras que se jubilaron, eran trabajadores de 60 y pico de años que no se iban a jubilar nunca si no generabas un elemento de flexibilización. ¿Y cómo atendías esa condición? Del trabajador que fue, la trabajadora que fue doméstica 60 y pico de años, nadie la toma y el margen de aporte de 28, 29 años de trabajo nunca puede llegar a 35. ¿Cómo computa esos 6 años que le faltaban? Entonces, la reforma, que fue hija de un diálogo de seguridad social, que es lo que tendría que haber ahora, y no tres expertos que sustituyan la presencia de la sociedad en la discusión de la seguridad social, fue una necesidad de un país que tenía una tasa de evasión de aporte de un 40% y que condenaba sobre todo a los trabajadores de menos calificado a una condición dramática, porque... Se ha ido al 40% en la crisis también, ¿no? Porque ahí también está tomando el... No, a fines de los 90 el porcentaje de informalidad estaba arriba del 35. O sea, empujó en la crisis, ¿no? Pero ya teníamos un nivel de informalidad aún con crecimiento económico y lo hemos pensado. ¿El balance es que esta ley de urgencia o este plan quiere pasar a deshuello a los trabajadores? No, el balance es que esta ley de urgencia elige un camino. A ver, nosotros tuvimos dos orientaciones en el gobierno. Una la de la calle que dijo no podemos cambiar una mitad por otra, no hay que pasar por arriba. La misma noche del triunfo y otra la de Sanguinetti que dijo no, no, esta elección es una anécdota, no importa esta elección y poner una marcha más. Claramente la orientación del gobierno es más la orientación de Sanguinetti y no la de la calle. Porque en realidad decir, hago una reforma educativa radical, hago una reforma desde el punto de vista del papel de las empresas públicas radical. Hago una reforma en la hora. Es mucho más de la calle que de Sanguinetti. Por lo menos de las empresas públicas. Sí, sí, yo sé que el programa del Partido Nacional planteaba eliminar toda representación docente en los ámbitos. La ley se parece mucho más al programa del Partido Nacional que del Partido Nacional. Pero lo que estoy diciendo es la ejecución. Si vos querés generar diálogo y acuerdos, parece claro que no vas a generar acuerdos de esta manera. Una ley de urgente consideración acorta los plazos, previsás una mayoría muy amplia en el Parlamento para quitarle la consideración de ley de urgente consideración y generás un conjunto de condiciones que mirás en su conjunto. Repito, ¿cuál es el fundamento para derribar aviones? En los países donde se aplicó la ley de derribo de aviones, aparte del mensaje ¿no? Aprobás la pena de muerte. Sencillamente, ¿no? Porque no es otra cosa. Vía administrativa no judicial aprobás la pena de muerte. Asumís eso como Uruguay. Ahora, en los países donde se aplicó la ley de derribo aviones, ¿cuál fue el resultado? Como para poder decir... A ver... Son los países de donde vienen los aviones. Aliviar la ley de inclusión financiera. ¿Favorece o no favorece al narcotráfico y al lavado? Que yo pueda hacer una transacción de 5 millones de dólares si no tenga que registrarla. ¿Favorece o no favorece? Todos los especialistas dicen favorece. Tenés que registrarla, tenés que registrarla. La va a tener que registrar el escribano. El escribano. Alivia a los controles. No, obviamente que es así. Todos los especialistas dicen que es un problema. Voy a poner un ejemplo que me toca. Del punto de vista de la ley de vivienda social. Ahí tenemos una doble tensión. La ley de vivienda social comilla, ¿no? Intenta estimular la inversión pero no genera un efecto no indeseado. Que es que profundizó la gentrificación. O sea, el hecho de favorecer en determinadas zonas de Montebeo determinadas libertades impositivas para la inversión y ahí tenemos una tensión de decir, bueno, esto va generando nuevos barrios selectos. Y generar barrios selectos, o sea, aumentar la fragmentación social genera una condición estructural para la inseguridad. O sea, cuando vos tenés más periferia y más barrios selectos genera ese problema. Una de las cortapisas es, bueno, pero tiene topes para que no sean solo los sectores medios altos los que accedan. Puedan también acceder sectores medios y ahí tenemos una tensión de decir, tengo que favorecer la inversión pero tampoco tengo que construir desde el punto de vista urbano una ciudad que sea, que se quiebre. Ahora, cuando eliminas todos los topes, yo sé que lo deben hacer con el propósito de favorecer alguna inversión. Inversión. Está bien, pero no nos damos cuenta que desde el punto de vista de la seguridad que es un enfoque principal profundizás el modelo de construir una ciudad selecta. Están encantados y dicen que va a ser un pequeño boom de la construcción con lo cual tus compañeros también estarían contentos. De vuelta, yo estuve en la discusión de la primera ley y fue muy complejo llegar a cada equilibrio y la aprobamos diciendo, bueno, sí, pero dejá un porcentaje para que no sean solo determinados... Si vos dejás un porcentaje que tiene que estar a determinado nivel de ingreso... Pero después en el gobierno de Mujica se bajaron... Se alivianaron y estuvimos en cuenta cuando se alivianaron el Se eliminan desnaturaliza el proyecto porque vos tenías algún agarre de que, bueno, algunos sectores medios y medios bajos pueden acceder a determinadas zonas y vas articulando la idea de que no abandonás en favor de la inversión la perspectiva de Ciudad Integrada. Yo he entendido que la intención del gobierno es que esto volviera como era en su forma original. Si vos abandonás la perspectiva de Ciudad Integrada el efecto a mediano plazo es que va a haber zonas que van a ser minis barrios privados y vas a seguir generando y por lo tanto otros que ahí no van a poder vivir porque después se encarece todo. Cuando vos generás esa política a mediano plazo esto no merece una discusión más profunda que una medida puntual porque vos podés tomar medidas puntuales para favorecer la inversión en general. Pero eso está en la ley no por decreto. pero igual van a tener la posibilidad de plantearlo y de agregar modificaciones. En poco tiempo. No sé qué cámara me toca pero capaz que te toca una que lo tiene que tratar en 15 días. Yo qué sé. En 30, 45 y después 30. Para tratar un abordaje de esta complejidad que es todo desde las libertades individuales el sistema carcelario que es un centro de preocupación de todo el mundo donde si me paso yo la boleta donde el Frente Amplio tiene un déficit enorme las cosas que ha avanzado son absolutamente insuficientes se mejora no reduciendo pena por trabajo o estudio. O sea, mejoramos el sistema carcelario o es desde la perspectiva de la venganza como es tan duro el delito aparte ese individuo no va a poder reducir la pena por trabajo y estudio. O sea, esas medidas ayudan a la seguridad o sea, pueden calmar determinada percepción ciudadana pueden sonar simpáticas electoralmente. Ahora, desde el punto de vista de la construcción a mediano y largo plazo no merecemos discutirla más. Entonces, yo creo lo de colonización históricamente se le dio pocos recursos a la colonización pero si no tienes que trabajar la tierra ni ser colono sacarle el nombre de colonización. O sea, si para acceder a tierras de colonización no tienes ni que estar ahí ni que trabajarla ya la función es otra. Qué gran tema ese que plantea de colonización y los subsidios que hay. Claro, pero lo que digo es son demasiados cambios juntos para permitir un debate informado en la sociedad y sacar conclusiones. ¿Y hay algo con lo que esté a favor? A ver, yo, no, sí, hay aspectos que yo no estoy en contra. Algunas medidas para la pequeña empresa. Lo que digo es trato de mirar lo general porque en realidad podés hacer chorizo en la camisería o juntarle al palito. Pero son aspectos, algunos aspectos laterales de la ley que primero no son urgentes porque la constitución dice que solo podés enviar una ley de urgente consideración. Bueno, eso es lo que dice Topolansky que se va a juntar los nuevos legisladores del Frente Amplio justamente para analizar la ley de urgente consideración. Están ahora, ahora, Juro bien. Sí, está subido de varios lados. Y el rol de la bancada de izquierda, ¿no? Ahora que justamente le toca estar del otro lado. Tiene que ser responsable, tiene que construir puentes, pero si de entrada te pasan por arriba, pues si vas, pero entonces no, ¿contruir puentes? ¿Y qué posibilidad tengo? Si en vez de arrancar y decir, bueno, empecemos a discutir los temas de cuáles pueden ser los avances de materias laborales y me metés desde este costado. ¿Cuáles son los desafíos desde el punto de vista de las empresas públicas? Porque hablamos de ANCAP, pero también se toca ANTEL. Y el ANTEL es envidiada en el mundo, que vos tengas una empresa y alguna de las medidas en la URCEA con respecto a ANTEL y que tienen que ver, son de las que reclaman los competidores de ANTEL. Entonces, está bueno que nos demos un abordaje para pensar esto a mediano y largo plazo. La titularidad de la tierra, sociedades anónimas, ¿no? No puede haber algo más anti-wilsonista que eso. No sigue la perspectiva de Wilson, siempre estuvo en contra. La ley que las prohibía del 65 es de él, ¿no? Bueno, vas a una lógica que apuntan a un proceso ya complicado de extranjerización de la tierra. Que se haya durante estos gobiernos. Oscar, te agradezco muchísimo. Tenemos que cerrar porque no entra más nada en el programa. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Aparte, están esperando en el Congreso. Vamos a actualizar a los datos del tiempo. Chao, chao. Sí, hermano. Gracias. Chao, chao.